...la alargada es pareja, viene por la parte central síndaco con el caballo Winton y sin decir a pelear por el primer lugar se va sin decir a la delantera, Winton bien colocado en el segundo, Gallardete corre tercero, Volantín cuarto, quinto firmo, sexto síndaco, séptimo aragonero octava y última la yegua tan bonita, domina sin decir el clásico cría nacional de la temporada oficial de 1987 secuela síndaco por dentro y va al segundo, Winton quedó tercero en 24-4, los primeros 400 metros Gallardete corre cuarto, afirmo quinto, Volantín sexto, séptimo aragonero, sigue última la yegua tan bonita en plena recta de enfrente síndaco por dentro y sin decir por fuera, pelea en el primer lugar en el clásico cría nacional de 1987, 49-3, los 800, Winton bien colocado en el tercero cuando continúa la pelea entre el caballo sin decir y síndaco, ataca Gallardete para el cuarto, afirmo para el quinto para el sexto Volantín, séptimo aragonero y última tan bonita, continúa la lucha por el primero entre sin decir y síndaco y allá viene Winton, el crack del San Francisco, desplazando por la parte exterior de la pista para venir a la lucha por el primer puesto, cuando sin decir se resiste por el centro y síndaco lo hace por dentro Winton por fuera, desplaza y se viene Winton al primer puesto, Gallardete quedó cuarto y aragonero ataca para el quinto, entran en la recta final, la milla en 1'39'4, domina Winton el clásico cría nacional, aragonero cae fuerte en los finales por dentro y el caballo síndaco también aragonero contra el caballo Winton que se defiende, aragonero por dentro, viene Gallardete para el tercero sorprende a aragonero con Torrealba en el cría nacional, les ganó aragonero segundo Winton, tercero síndaco, cuarto Gallardete, quinto sin decir los últimos puestos son para afirmo Volantín y Tambon